¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Minecraft Story Mode segunda temporada y estamos a puntito de empezar el último episodio, el quinto episodio de esta temporada que no ha estado mal, ya contaremos cosas cuando acabe, ¿no? pero no ha estado mal, no sé al final me... sin ser ninguna maravilla me entretienen bastante las aventurillas de Jesse y compañía en fin, que muchas gracias, lo dicho, por veniros por aquí, por pasaros a saludar y vamos al lío, ¿no? episodio 5, por encima y más allá la batalla final contra el nuevo enemigo de Jesse llevará la pelea a Ciudad Faro y el mundo podría no volver a ser el mismo recordad que lo último que vimos fue eso, ¿no? Ciudad Faro, que está manejada por nuestro doble, el administrador Romeo y vamos a ver cómo le vencemos y a ver cómo acaba Ciudad Faro, o si le vencemos, o Ciudad Faro se destruye, o no, o sí, o cambia, o veremos un anteriormente, por favor, lo necesito que no me acuerdo qué pasó, casi, más o menos, bueno, sí, que elegimos a Petra, como siempre, porque Petra es la mejor ya está, ya, ya me cayó ¿En serio? ¡Soy lo que te hacen por ellos! ¡No te enganan! ¡Jesse es un ejemplo perfecto de lo que se llama un amigo malo! Otros amigos malos incluyen, de ninguna manera particular, ¡Fred y Zara! ¡Ultimamente todos los peristas que no han apreciado los dones que se han dado. Ahora, yo no puedo estar sin gratitud. Así que tomé mis hermosos. Oh, pero entonces, entonces... justo cuando pensé que encontré un nuevo amigo prometido... ¡Qué desesperación! Eso es cuando tenía una idea brillante. La manera perfecta para sacar los malos amigos de los buenos. Para ser apreciado. Yo became Jesse. Estaba bien, por supuesto. La banda funcionó inmediatamente. Los buenos amigos de Jesse se trajo a mí. ¡El mejor Jesse! Parece que se tragó entonces la historia de Ivor. Bien, bien, bien. Me podría dar un mínimo de pena al amigo Romeo, pero... cuando se pone así en plan... mega creído... Bueno, es verdad, no me acordaba. Y Radar y Sara. Claro que nos fuimos sin ellos. A ver si vuelven o aparecen en algún momento, no sé. Bueno, al lío. A darle lo suyo a Romeo. Que por lo dicho, ¿no? Por mucha pena que nos pueda llegar a dar, se va a merecer todo lo que le caiga encima. Aunque al final me conozco e intentaré hacerla... hacerme el buenazo. Pero bueno. Lo primero es ver cómo está Ciudad Faro. Ligeramente... cambiada. Uh, no. Vamos a ir a ver a... O nos hemos metido debajo o vamos a ver a Sara y a... No, nos hemos metido por debajo, vale. Vale, vale, vale. Vamos a colarnos por abajo. Bueno, quizá llegue a tiempo, Jack. Cruza los dedos. No, no. Lo dicho, ¿no? A lo mejor aparece en el último momento. O quizá, ¿no? No nos queda otra. Que luchar. Porque da igual. Es que ni siquiera puedes huir. Además da que vaya, que te vayas a otro sitio. Va a volver. O sea, va a seguirte. Jajaja. Tenemos a Estela, además. Acordaos. Que teóricamente nos va a echar una mano desde dentro. Así que, no sé. A Ivor. También debería a lo mejor estar por ahí. No sé. No va a ser fácil. Pero bueno. No. Como de mal está todo. Se ha hecho su mega torre de malvado. De peli. Y más lava de la que me gustaría en mi ciudad. Golems. Supongo que los tendrá a todos. Pues eso. Asustados. Y haciendo todo lo que él pide, ¿no? Como hacen los, muy entre comillas, buenos amigos. Uh. Está obligando a matar a los... Ah, joder. El jardín del corazón, ¿no? El jardín del amor. Con lava. En vez de agua. Al menos supongo que hay que alegrarse de que no haya destruido toda la ciudad, ¿no? No. Tiene que haber alguna manera de llegar. Bien. Tienen que llegar. Que van a ir hasta en mi lugar. Vale. Ojo, 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 que viene con... Olivia y con... Axel. y Axel y Olivia se han tragado que ese soy yo, en serio que todos estos cambios los he hecho yo no sé, no hombre, veo que notan que hay algo raro pero yo creo que sería bastante obvio que no soy yo, pero bueno oh dios no lo tengo claro, sí no fue real no sé qué decir, eh yo soy siempre el que acaba siendo un buenazo pero acaba de cargarse todo bueno, no sé no lo sé, ya veremos qué hago llegado el momento ¿seguro? vamos, 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 vamos Olivia no grites, no grites, no grites tranquilidad vale, lo pillas, ¿no? vale, vale, vale vale, se vienen nadie los ve ok sí, hay mucho mucho de contar y bueno, Estela está claro que ahora ella sí que sí nos va a ayudar, yo creo vale, aquí nos podemos preparar ¿no? en la tienda de Jack hombre, deberían de entender que yo no soy él ¿no? si ven dos entenderán que algo raro ha pasado yo creo que si alguien pudiera hacer escuchar, sería tú pero tú dices que hay un camino para detener a la gente, ¿no? Petra Estela es malo incluso cuando está en la parte de nuestra pero nadie merece eso nunca sí, creo que Petra lo necesita sí que bien hecho, Olivia ¿Hashtag patata 451 era? sí algo para activar algo mejor que en las calles a ver si encontramos algo que pueda ayudarnos vale que tenemos la entrada mapa vale vale, quiero hablar con Petra no, no, bien, bien, bien monta guardia me parece bien vale, a ver vemos algo útil nada, 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 nada libros qué tal, Binta vale vale, Jack supongo o Jack lo voy a dejar para el final perico le ha puesto nombre al loro es su mascota entonces no es un loro cualquiera ah, vale es Archie perico es loro ah, vale perico debe ser loro entonces en algún no por allí por América Latina no sé qué país debéis llamar perico a los loros claro, yo perico es no, no no sabía que tenía ese significado eh, espérate qué es esto cabezas hacemos un vistazo había visto otra por ahí arriba en una estantería creo igual es Luna eh, la que ha encontrado o sea, hay una palanca allí o sea, que es Luna creo la que activa el continuar con la historia el mapa vale ah, bueno, claro y Lucas es verdad qué sabéis de Lucas hombre, tiene pinta que el terminal está ahí nos llamaría Jessy supongo el Jessy falso ¿no? vale, voy a hablar con Jack porque supongo que lo que activa la salida es aquella palanca entonces a ver qué me cuenta Jack de cómo ve la tienda no creo que nadie lo recuperaremos si te roban algo pero vamos no creo hombre, la palanca esa supongo bueno, o solo lo sabía Nurm o no sé Jack debería contarnos bueno, le preguntaremos qué es eso supongo activará alguna cosa secreta o a ver Luna qué me cuentas en el fondo seguro que quiere salvar a Estela hasta Luna a ver palanca unas alas o qué es eso vale, para poder volar ¿no? con fuegos artificiales podías ¿no? volar y demás creo recordar vale, ha sonado no muy terrorífico pero nada bien pero nada bien ¿quién anda por ahí? ¿o qué anda por ahí? ¿qué haces ahí? ¿cómo has llegado? espera, ¿sara volvió a sacarte? ah, vale lo sacó ay, Dios mío ahora es un fan de Ivor vale vale vale, vale vale, vale 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 puedo hacer vale 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 ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Sí, soy Ivor. ¿Y tú eres...? Me llaman... este... Sr. Walker. Sí, ese es el nombre. Sí, hola. Hola, extraños... En cualquier modo, estoy feliz de reportar que tu plan para el administrador funcionó perfectamente. Me llaman por mi decepción, la línea, la línea y la caja. Mi historia sobre ti morir en tu intento de escape? Admin lo amaba. Y después de que el apetito de la destrucción de la destrucción de Jesse me regresé a la prisión por la noche para liberar a tu amigo de ese lugar. Tras dos de nuestras enormes intelectuales, descubrimos una simple manera de desarmar la seguridad máxima y escapar sin ser disparado a las escuelas. Fue increíblemente difícil y tomó muchos, muchos días de actividad mental intensa. No puedo creer que te risqué tu vida por nosotros. Puedes morir. ¿Qué si Ivor no hubiera vuelto? No... No... Nurm, eres un tesoro. Contraseña en el terminal que tiene que estar en la torre. Jesse cree que está en la torre. Sí. Creo que es exactamente donde está. He escuchado referencia a estas cosas varias veces. No nadie piensa de ver por eavesdropping ninjas. He aprendido mucha información de esa manera. alguna manera de... de llegar. Bueno, aparte de con las alas, obviamente, pero pensaba en subir varios, no solo yo. Eh... No. Axel, ya te digo yo que eso no funciona. No, no, no. Nosotros no. Como muchos, sería Sara, quien podría hablar con él, pero nosotros, que va. Después de lo que acaba de hacer, que va. As soon as this guy sees us, he'll just blink us out of existence. I'm formulating a plan. We just need a distraction. Maybe a distraction, like Jesse's big speech, at the start of JesseCon? That sounds great, but... Elytra wings don't exactly go up. Claro, solo planea, ¿no? Necesito fuegos artificiales para... Eso es. Vale, ¿va a pensar todo el plan? Joder, que detallado el mapa, leche. Cierto, lo dijo cuando vuelo a la ciudad. Jajaja. 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 Estela. Tranqui, tranqui, tranqui. Jajaja. 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 Wait. ¿Qué hago? Me vas a dar a un jarro de agua. Nos vamos a ver. En el momento, nos vamos a dar a los serveurs, Axel y Olivia distractor a todos. ¿Estas segunduos de la pelota? Jajaja. ...no, Axel. hombre como plan suena muy bien que salga bien ya es otra cosa pero vale ah vale para que puedan subir con agua claro vale vale bien pensado Jesse vale y de lo que nos estamos imaginando a lo que va a pasar ¿cuánta diferencia habrá? no debería haber problema con eso espero yo creo que yo creo que sí no sé tendríamos que vestirlos igual que es básicamente quitándolos la armadura yo creo que sí no sé pero bueno vale tendré cuidado vale Mientras no nos crucemos con nosotros mismos todo correcto un ocelot ¿qué es eso? parece que todo el mundo lógicamente cree que somos él así que bien placa de presión y va a apretar la placa de presión lo cual no es una buena idea probablemente y Estela está por allí ¿cómo? hombre prefiero ir por aquí ¿no? que no hay tanto soldado a ver si alguien nos puede decir dónde está Estela que la hayan visto o algo vamos a ponernos serios venga vale vamos a ponernos serios aprovechando que somos Jessy Malo jodan he hecho un puesto de chuletas cargándose a todos los Ruben entre comillas tengo que hacerlo tío tengo que hacerlo para pasar desapercibido algo en el cole oh no se da a elegirlos si no digo ninguna ahora que se ha ido el golem no se da a elegir no se da a elegir ni este lo ha dejado como estaba hombre yo no se si arreglarme mucho no es que sea la mejor construcción del mundo mundial pero vale a ver Estela o cuantas Estelas hay ahora no lo se quiero mirar la torre la verdad es que la torre mola bastante vale si vamos por aquí ¿qué pasa? que por aquí no veo golems porque no me dejas pasar vale pues nada pues por la zona de los golems entonces ese no estaba vale había un tío ahí que estaba un pelín como tumbado ¿no? sí, sí sonrisas muy sinceras todas uy hola señor golem a ver a ver Neil como está voy a dejarlo como está ostras el Jesse de ostras esto sí que es un problema no, 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 Neil tranqui tranqui vale vale Neil los cubre sin problema claro imaginar que lo hubiese cambiado la vería ahora cambiada vale vale Nell a ver que te cuento supongo ¿no? que te tendré que contar de qué va el tema o no o no o directamente Neil se esconde y hasta luego vale supongo que hicimos bien entonces en no cambiarlo vamos en el jardín a lo mejor no en donde el escenario está no es nada egocéntrico el amigo Romeo ¿no? vale eso es lo de los fuegos artificiales ¿no? ostras no vale Vale, a ver Ya está, necesitas gente, pues yo te traigo gente Eh, venga, uniforme Estela, 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 Estela Eh, vale Cree que soy el, claro Cree que soy el He vuelto, he vuelto, tranquila Venga No es una trampa, soy yo de verdad Soy tu rival Bueno, no lo soy, pero Digamos que tomaba precauciones, pero bueno Eh, también es verdad Que era para que ella no Hemos pasado de rivales a amigos Hombre, somos más amigos que rivales, eso sí Me mola el personaje de Estela, la verdad Vale, tenemos uniformes Así que un paso en el plan Listo Y por supuesto, como Jesse Tengo a mis mejores amigos, Olivia y Axel Conmigo, ¿no? Vale, vámonos No, 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 no No le puedes hacer nada ahora Tranquila, Vinta No, no, no la fastidies ahora Exacto Hay que esperar el momento Vale Vale Hay que hacer un poco de ruido Vamos No hay fuegos No hay fuegos por ninguna parte ¿Dónde están? No hay fuegos No hay fuegos No hay fuegos Solo cosas Vamos ¿Quién planea una convención Sin fuegos Es como planear una partida de desnudio Sin... ¿Ves? El administrador es humano Es malo, como nosotros Sí, es un slob Un gran ruido ¿Pero qué deberíamos hacer Sin fuegos Podemos fabricar algo Hacerlo ¿Creeper? Vale, a ver Necesito cosas como esto Por ejemplo Naranja Verde Azul Estoy por pillar la magenta Que es el color de Sara No hay rojo Que sería el color de Romeo Azul por Fred Magenta por Sara Pillamos Yo voy a pillar este Creo que este Me hace como un Un gran ruido de magenta Muy raro Vale, más, más, más Caña de azúcar ¿No? Para papel O sea, para... Pared del escenario Cofre Bueno, cotillemos El cofre primero Libro con nuestras aventuras Libro con nuestras aventuras Ya le bajaremos los humos Vale, ¿qué más necesitaremos? A ver si puedo coger algo más Por aquí Vale, el creeper Espera un momento Entonces Claro, pensaba que el que había aquí Aquí detrás Era Jack Y es, vale Es Ivor Pensaba que era Jack Ivor Shh I'm in stealth mode Nah Hombre, completamente, completamente Pociones de invisibilidad Pociones de invisibilidad Se golpea, ¿no? Ay, bueno, anda Tiene buena intención, supongo Vale Vale, vale Pues nada Vamos a darle caña Al creeper A ver si no montamos aquí Un mega escándalo ¿Qué hemos encontrado? Un bloque de tierra, ¿no? No era más que eso Agua Mira, si consigue Vinta un cubo Vale Jack A ver, creeper Vale Vale, vamos a la mesa Yo creo que tenemos de todo A ver qué me pide para los fuegos Yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Vale Vale, papel Son tres Cohetes de fuegos artificiales Es papel La estrella Y pólvora Vale Pues vamos a hacer un papel Vale Hacemos un papel Y ahora Hago un papel Un poco de pólvora Una estrella Y tenemos un fuego Vale Vale Jack Petra Necesito ayuda Hay que dejar cago a este tío Oh Ovita Vale, gracias No tenemos cubo Si, si, perfecto Le dolen a la cabeza Mañana No pasa nada Vale, pues el agua está Ahí Ahí Buena suerte Ahí Voy a ver A mi gente Bienvenido Aquí cuando esto se termina Gracias, Jesse Por todo Supongo que el agua la hemos cogido Y nos ha visto Es el momento Boom Si, la verdad es que somos súper discretos También nosotros Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vale Hay que frenar Vale 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 No tan chulo como en el plan Pero Venga, hombre Si me quito el disfraz Soy Jesse Vale No hace falta quitas el disfraz Y no darles caña Vamos, cáete Hasta luego Vale Un poquito de agua Vale A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Está arriba del todo? Tiene pinta, ¿no? Y a ver como de Vigilado está todo esto Hay algo raro, sí Hay algo raro, sí Todo demasiado tranquilo, ¿no? Solo un golem en la entrada Son... ¿Qué había al fondo Parecen como celdas Y al fondo había como armadura Un montón de armaduras Eh... Estos... ¿Quién narices esta gente? ¿Quién es este tío? ¿Quién son estos? ¿Quién son estos? Eh... Vale El símbolo del ocelote Oh Soy yo El de verdad ¿Qué pasa? Ostras, es verdad No me acordaba ya De la banda Es verdad A ver Tienes que escucharme Por ejemplo Esta Petra Exacto Pues me vais a ayudar A moverme por aquí Vale Ok Pues sí que tenía Un montón de gente Encerrada aquí arriba Patata Patata Joder, sí que tenemos Somos una buena tropa Vale Pues elijamos Elijamos Bueno Vamos a decidir Aunque probablemente Me ponga Supongo de nuevo La de Tim Porque sigo diciendo Que es la que más Me convence O esta No, yo creo que voy a pillar La de A ver Déjame que mire esta ¿Pillo esta o la de Tim? Nah, yo creo que Vamos a pillar la de Tim Vamos a pillar la de Tim Porque fue la que pillamos En esta temporada Así que la vamos a volver A coger Nada gente La cogemos mañana ¿Vale? Continuamos mañana Supongo que ya Con el último Con el último episodio De la De la segunda temporada Y a ver ¿Qué pasa? No me he esperado Encontrarme aquí A toda la tropa Ahí está Vale Tenemos aquí un mini ejército Vamos a ver En qué termina todo esto Pero mañana Muchas gracias gente Por haberos pasado Sed buenos Nos vemos por los vídeos